Eh, me meto al... No lo digáis, tío, porque si no me entran ganas de ir con mi gente. Voy con revienta tetas. ¿Pero por qué estoy solo? Me he tenido que meter contigo porque es que me han quitado el sitio. Que tampoco te creas que ha sido porque me apeteciera. Chicos, aquí en loadout podéis guardaros el que queráis. Y luego ya, pues en cada ronda le dais a cargar. Y la verdad que es el mejor. Un poquito de torre, un poquito de torre. Nos encanta, nos encanta. Un poquito de torre, chavales. Un poquito de menú arriba. Y hombre, en una torre la gente. Ya lo que me faltaba por verte. Y no os estoy vacilando. Me dio... Medio segundo va a tardar en matarme el anónimo. Medio segundo. La verdad que si alguien lleva chetos en este modo, cuidado, eh. O sea, te ríos, pero... Oye, qué asco, ¿no? Puso el anónimo, eh. Qué locura. Bueno, 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 bueno. Buena, 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 buena. Venga, coño. No, no, no. Ah, tú estás a hacer. No. Vale, fuera. Daxon lleva 700 de daño. Confío a muerte. Hostia, uno contra uno. Dale, Daxon, confiamos en ti. Hazlo. Con el rayo, con el rayo, con el rayo te lo haces. Ahí lo... Madre mía, qué bien. Hostia, cómo pilota este crack. Eh, muy loco el daño en este. Eh, bro. Eh, que David, qué locura, ¿no? ¿Qué acabas de hacer? Toma. Hostia, hostia, hostia. Pero, y no se muere. ¡Murcia! Madre, madre mía, qué locura. Por esto, chicos, si veis que nos dan experiencia al momento, el creativo funciona que algunos mapas te lo dan al instante y otros un poquito después, ¿vale? Estoy jodido. Cuídate con un sorbete, pedazo de bobo. Qué caro, un Himbrus el Kete, tío. Otro nombre muy raro, chavales. Himbrus el Kete. ¡No! ¡No! ¡Qué cerca! Mi compañero ha hecho 0 de daño, pero ha aguantado hasta el final. Ampeter, 400 de daño. Entiendo por qué no queréis ir con Ampeter, chicos. Dos contra cuatro no puedo hacer nada. Me hacéis un gambán. Venga, va, calla, calla. Voy a azul. Amarillo para demostrar que antes Ampeter ha ido. El amarillo ha perdido. Nada, me meto en el amarillo porque si no voy solo. Sí, me agarré en la FNF de ese, ni una. Madre mía, qué humillada. ¡Me están rusheando, chavales! ¡Me están rusheando! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡No! ¡Ah, claro! No me puedo curar en la nube. ¡Me encanta increíble! Es una mierda. ¡A dormir! No, porque movimiento. Está en movimiento, bro. No está programado. Está hecho, de hecho, sin querer. Y bestial. Oye, pero la gente ya va teniendo un nivel en el mapa muy alocado, ¿no? Es una locura, es una locura. Que no me vea nadie, que no me vea nadie, no me vea nadie. ¿Te muerto, Canelo? ¿Cuántos pasos, tío? ¿Qué me están poniendo? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! Están tocados, están tocados, te lo juro, están tocados. ¿Uno ha muerto? Está al otro lado ahí. ¡No lo veo! ¡Tiego! ¡Su puta madre! Qué puta vergüenza, Dayon, tío. 150 de nadie. ¡Estás muerto ya, cabrón! ¡No! ¡Uno ha muerto! Porque estoy buenísimo. Este daba está un 3 de Lego 100%, bro. Estoy muertísimo, chicos. Lo siento, lo he hecho a lo mejor que he podido. Me he escapado, qué locura. Dale, dale, dale. Un equipo vivo, que es lo que quiero. ¿Este es el mejor mapa de Lego? Yo digo sí. Así sí, mi G. ¡Qué buena! De los dos, tío. De los dos personas con más puntería del juego. Uno de la derecha y otro de la izquierda. Genial. ¡Qué buena! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Que no, que no, que estás confundido tú, eh. No pasa nada, chavales. Que si queréis una foto, una foto. ¡Oh! ¡Qué mal! Última ronda matando a reviento a Teta. Me gano una ronda, chavales. Oye, Dayo, no te me mueras ya, ¿eh? Puto malo. Dayo, está en su casa acojonado. Menos competitivos. Está en su casa, que me voy a jugar más ahorro. Mira, mira, mira. Se me va a morir, que se me ha muerto ya. Le he matado yo. Pobrecito, le he hecho un focus. Ampeter es un puto griffer de mierda, bro. Es un griffer de mierda, bro. Muy, muy malo. Es un griffer de mierda. Ay. Ay. Oye, tíos. Cuando solo se escuchan ganchos, os dejaría los máximos. Mierda. Mierda, vuestra prima. Me he comido una polla. Me he comido una polla curándome ahí. Soy imbécil. Lo siento, chavales. Os he fallado en esto. Estoy loco, bro. Llevo viendo toda la partida de Ampeter. Es una locura como se estáis deshardeando. O sea... ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? La tormenta quita. Hola, hola. Nunca había visto la zona tan pequeña. No, es una locura esta partida, ¿eh? Vas a morir, Pit. ¿Qué haces? ¡Mierda! Que 90 de la tormenta, bro. ¡Me ganaron! ¡124 de daño! ¡Yo por mil! ¡Mierda! Vamos a ganar esta ronda, tío. Vamos a ganar una ronda, por favor. Que no gana ninguna, tío. Madre mía lo de que Vicente y Ampeter tengan que unirse, chavales. Es que no gana ninguna ronda. Me siento mal. Madre mía, la reventada. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Venga, ya anda! ¡Picha murciana de mierda! La puntería es algo que no se negocia. Este tiene que ser Vicente mínimo, yo te diría. Ahí está. Tu puta madre. Venga, los dos del escuadrón juntitos. Muertos. Ampeter, no sé qué has hecho, eh. Ampeter, la verdad. Pues es que estoy solo con el mando, tío. Aquí hay juntos. ¡Madre mía desde la nube! Siempre hay alguien por encima tuyo. Es un buen reto como intentar ser el top 1 alguna vez en la vida en algo. Muy fácil, chicos. Muy fácil esto que he acabado. Esto es Grefg, esto es Grefg, ¿no? O no. Hostia, Kande, qué mala que eres. David, llegó el momento de... Nooo. Llegó el momento de sucumbir, eh. No, no, no. Joder. Qué pesado, chavales. Ya me conoce con la calva que llevo. Creo que es el creador del GoWat. El copiador. No, 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 no. Tranquilo. No, vale. Tranquilo. Vas conviciente que también ha muerto, creo. Yo voy a un equipo de tres, tío. Es que me toca la polla. Porque siempre falta como un jugador para llenar los equipos. Eso está blanquísimo, Aniquilo. Chavales, lo de Ampeter sin bajarse de una nube. Lo de Ampeter es... Dios mío. Ya he encontrado el meta. Ya no paras, ¿no? Ya no paras. Al no meterte al rojo, pues ha habido alguna complicación, eh. Vale. ¡Guau, guau! ¡Vaya cum! ¡Vaya cum! ¡Otro muerto! ¡Me encanta! ¡Otro muerto! ¡Madre mía! ¡Me encanta lo que veo! Aquí. ¡Vamos! ¡Y un huevo! ¡Histórico! ¡Ah! ¡Me ha disparado otro! ¡Su puta madre! ¡Madre mía! Te llegas a salvar de ese, me vuelvo un loco. Nada, tío. Es que es una putada porque el último que queda va con la foco es más malo que para un parro. ¡Vuelvo a ganar otra partida! ¡Vuelvo a ganar otra partida! Tres seguidas. Soy la cabra de esto. ¿Qué preferís? ¡Mario, ojo! ¿El Ampeter que no gana o el que gana? Yo el que no gana, porque el que gana es muy pesado, tío. Si no gana, está callado, está triste, no habla. Es como que ganas un pesado. A mí me gustaría como un punto medio, pero es que es imposible con una persona así, ¿sabes? Cuando Messi y Cristian no ganan tampoco caen bien, yo lo entiendo. Me ha rastreado, chicos, el imbécil de Vicente. Ahora, después de denunciarlo el Guiri, nunca llegará a más de 50 jugadores, pero oye, hemos hecho un buen trabajo. Venga, cumeada extrema. Me he corrido en tu boca, básicamente. Es que lo que hace Aus es buena, ¿eh? Tira el... El cum de una forma muy guapa. No me jodas. No me jodas, se acaban de cagar los dos de mi equipo, tío. Una polla es Canelita contra Vicente. No creo, ¿no? ¿Vale? Hostia. Me gusta. Hostia, también. ¿Qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? O sea, se te acaba de bugar. El cum no te ha hecho daño, bro. Lo he esquivado, lo he esquivado. Tengo un pavo bailándome. No me bailes y mata. Madre mía, qué deleteada. No tengo ordenada esta mierda. Yo tampoco, bro. Me ha pasado eso y me ha dado mucha rabia. Ay, matadlo equipo. Lo siento. Yo he troleado. Entró el elemento de fuego. Voy con Canela. Vale, eso me gusta. Debería, debería gustar. Lo de la Focus es letal, tío. Venga, te dejo que te cures. No, no. Que eres suel que... No, no. A ti te has cagado de fútbol. Experiencia, experiencia, Vicente. No te olvides. Experiencia. Pase de batalla. Dale. Cuidado, cuidado. ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! A ver, equipo. Aniquilo, Dani, pero a campear que me fuiste puta. Le hagamos la final y matamos a lo íntimo. A ver. La, 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 la. ¡A la, 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 la! ¡Madre mía! ¡Qué rabia que no esté ordenado, coño! ¡Joder, tío! Very well, very well. Es que es una vergüenza. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Te clipeo y patito. ¡Pum! Reventado. Eres malísimo. El mandete, el mandete. Madre mía, tío. El mandete, el mandete. No ha muerto nadie del equipo. Sí Ya sentía yo Que tenía algo ahí De traspegado O como yo Con este puto retrasado Que lleva siguiéndome Tres rondas seguidas Puto retrasado A tu casa A ver cuántos quedan Vicente está Vicente Vamos Ambitor contra Maus Ambitor contra Maus Falla todo el kumeo Cuando sé que tengáis Algo súper heavy que hacer No, o sea A mí lo que me gustaría Es hacer un Mejor del boño O sea No hay un ¿Qué coño? No hay punto medio, ¿no? Troleada histórica O un pro O un tío con 25 horas jugadas Que lo da todo Si supiera el otro A la vida que te ha hecho Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Increíble Para un No hay punto medio No hay punto medio lo